De la música de mi tierra Y así se baila Rico El sol Salucita, salucita, paisano Eso Vamos a zapatarnos de bonito Somero, paisano Salucita, salucita, paisano Salucita, salucita, paisano Y nos damos, ¿verdad? Hasta la ciudad de Bogotá, ¿verdad? ¿Verdad? Salucita, salucita, paisano 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 ¡Gracias! Y así de bonito se vuelven los chineses, los mix deicas, de Oaxaca, a los todos los dos. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso, y eso, y eso Salucita, salucita, pues Salucita, salucita, salucita 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a seguir chilenando en esta noche Por ahí, saludos cordiales Para todos los presentes, hijos, que frío Feliz Navidad para todos Recuerden que ya estamos A 25 de diciembre, compadre ¿Qué pasó? Así de rápido fue el mes ¡Vámonos avanzando! Ahí, saludita de abuela para todos los compas Que se encuentran por ahí chupando Inviten a una, compadre, unos enganchos ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito con el sol! ¡Qué sobrero, qué sobrero! ¡Qué bonito con el sol! 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 ¡Qué bonito con el sol!